Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos, tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Sí. Las comas pueden cambiar el sentido de una salsa y convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solicitud. Ahora vuelvo, ¿vale? Mira María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenido al cole. No sabes andar, ni hablar, no sabes nada, ¿qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te arrastras? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. Oh, María, ¿pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo en la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo volador del campeonato. Pero la portero es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado el balón. Que se acerca con una bala de portería. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Que un niño en la silla de Rera se ha metido! ¡Gol, gol, gol, gol! Pero qué rara es María. Ajá. Señor, dejen a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Eres una vez una bruja enamorada de un príncipe. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¡Capitán! ¡Salve la doncella! ¡Auxilio, capitán! ¡Sólo vos podés salvarme! ¡No conseguiré salvarla! ¡La doncella está a buen recaudo! ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la brusa fueron felices por siempre jamás ¡Un, dos, tres! Al escondir pengles sin mover los manos de mis pies ¡Un, dos, tres! Al escondir pengles sin mover los manos de mis pies ¡Auxilio, capitán! ¡Sí! ¡Tú solito lo has conseguido! ¡Vas a recuperarte! ¡Y vas a andar! ¡Y también a hablar! ¡Y vamos a viajar por todo el mundo! ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas María, hoy no puedes salir al recreo Mira, está muy cansadito Si quieres puedes quedarte aquí con él y le haces compañía ¿Qué te pasa? ¿No te has pedido jugar hoy? ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Ya anda! ¡Sí la mejor entrenadora del mundo! ¡Seguro que ha sido él! No nos podríamos imaginar que estuviera tan malito. Nunca se está preparado para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que... Es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayas tenido que pasar por este tiempo. No, 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 no. Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video